hola bienvenidos como están espero que estén muy pero muy bien mi nombre es carla este canal se llama desde lo cotidiano hoy vamos a hablar de reciclados tengo muchas ganas de contarles las cosas que estuve reciclando en estos últimos tiempos me parece que son cosas interesantes que te pueden motivar antes de tirar algo mirarlo bien este si no te gusta algo está bien sacarlo de circulación pero muchas veces pasa que cuando vas a mirar las cosas que tenés algo puede servir si lo pintadas y lo reciclas un poquito y vuelve a renacer y bueno eso es lo que me ha pasado en este en este vídeo así que te quiero contar eso cinco cosas tengo para mostrarte una es una mesa que hicimos este una tabla de madera náutica muy linda quedó muchas fotos le saqué a esa mesa porque tengo una página pinteres en donde me gusta la decoración entonces la la puse con muchísimas este muchas formas de decorarlas con mucho verde o con forma náutica o con una forma esté más texturada así que bueno la mesa la hicimos con un proceso yo había visto la tabla y dije le voy a pintar unas vetas para sacarle un poquito más a reducir las vetas que ya tenía la madera no porque aparte tenían unos nubitos y cuando empezamos a alejar un poquito porque tenía unas astillas un poquito de astilla empezamos a ver que la madera con la lijadora se quemó que se quemaba un poquito y le daba un brillo le da una textura entonces dije no me gusta esto como está quedando me gusta más que pintarle unas betas no unas betas este hechas como si fuese un falso acabado y bueno me encantó cómo quedó este le pusimos esas patas de hierro que se usan ahora todo esto es reciclado porque lo teníamos guardado y la mesa quedó preciosa la tengo hoy en día en mi recibidor de casa así que bueno les quiero mostrar cómo está el recibidor puse también unos cuadros este uno hace juego con este que tengo atrás el del recibidor es más chiquito pero el tema es el mismo lo que hice fue recuperar las texturas que dentro de la casa las texturas de las piedras que me gusta ir a buscar cuando camino por la playa y me gusta hay una madera que también está en en el recibidor que es una madera que también es una madera que encontré que tiene ya tenía un proceso también de quemado y pintura lo que hicimos fue hacerle unos agujeritos para que encajen unas velitas y entonces con las piedritas y con el cuadro este todo esté como amarra no como dicen las diseñadoras amarren amarren todo lo que hay en la casa y como los colores las maderas del piso este quedaban jugaron o sea yo pinté el cuadro los dos cuadros los pinté haciendo eso utilizando todo lo que había alrededor así que quedó así también este hay una cosa cuando pinté la mesa yo me saqué una foto y la voy a mostrar por ahí y también me dio por la textura por la pintura blanca este ahora los diseñadores usan mucho cuando muestran sus casas mucho blanco el blanco es para los países donde hay poco sol pero en uruguay lo sabemos no sé si en argentina sentimos lo mismo yo pienso que sí los inviernos son muy largo por lo menos donde vivimos no este los inviernos son largos el sol a veces este le cuesta este verano yo no sé si alguno coincide conmigo los primeros 15 días de enero estamos en 2022 los primeros 15 días de enero divinos de playa un calor rajaba la tierra el calor el sol pero después después gente a ver si coinciden conmigo si hubo 20 días de playa a playa en todo el verano es mucho después cuando nos queremos acordar ya pasó marzo ya empezó el frío ya los chicos al colegio y se terminó y entonces este si vos este pintas tu casa con fondos blancos como yo hice ahora que cambié la chimenea y puse con fondo blanco y da la sensación de que dentro de la casa la luz entra mejor entra más es como está como más claro no aquellos que la casa les entra mucho sol por todos lados se pueden dar el lujo si tienen casas grandes de pintar ahora pantone es una es una empresa que es la que más o menos dictamina los colores que se van a usar en la temporada de las decoraciones dice que se va a usar mucho el verde y el azul me encanta pero tenés que tener una casa muy grande y muy luminosa para darte el gusto de pintar en una pared no semejante color este pero está bien yo personalmente me volqué al blanco saque los colores oscuros los estoy sacando de a poco y se los voy a ir mostrando a poquito saque el naranja que ya no se usaba no se cansa como ocho años que lo tenía pintado y me volqué a lo blanco porque con lo blanco uno puede hacer este tipo de cosas o sea ponés vestís una pared ponés unos almohadones al tono y eso se puede ir cambiando la tapicería eso se puede ir cambiando entonces con eso más o menos jugamos a cambiar las decoraciones ya que nosotros acá no somos de tirar todo el living y comprar un living nuevo siempre estamos reparando o lo estamos retapizando entonces bueno me parece que el blanco es una buena opción ya lo dije este bueno ya hablé de la mesa ya les quería contar este ya les mostré este voy a decir mostrando esto es una más allá le conté lo de la madera ya conté lo de la madera y las velitas bueno les cuento sobre el jarrón este jarrón viejito que yo tenía que la verdad ya no sabía dónde ponerlo agarró y lo llevé al jardín afuera lo agarró la lluvia lo agarró la tierra lo agarró todo lo que había y un día dije vení para acá te voy a pintar de blanco porque todo el mundo anda con la decoración blanca pero cuando lo miré bien el jarrón tenía los tonos de la casa o sea de los pisos y el poco del cuadro que estaba pintando entonces le empecé a dar unos tonitos azules y verdes y dorados y me quedó este combinado o sea todo empezó a combinar entonces en realidad en mi casa esto por consejo de mi hija mi hija me decía saca todos los adornos a ser lo más minimalista posible entonces estoy intentando sacar todas las cosas yo no soy muy de guarda de tener muy cargado no este pero algunos siempre se van siempre van quedando cosas que van dando vueltas y vos no las querés tirar entonces bueno sabes que hay que hacer ahora una caja metido ahí adentro y guarda lo capaz que algún día este lo puedes reciclar y lo vuelves a poner mientras tanto si hay que limpiar un poco no sacar un poco de la vista las cosas tan cargadas son las únicas dos cosas que tengo en este momento en el recibidor y acá en este momento es este este candelabro con estas piedritas y esto y así está mi casa ahora con las paredes y las estoy pintando todas de blanco bueno eso por un lado en la mesa el candelabro el jarrón ahora es que les voy a contar que bueno estoy ayudando a mi hijo a decorar su casa y le estoy pintando cuadros eso no es abstractos muy juveniles que ya se los voy a mostrar en algún momento cuando ya más o menos que todo termina muestro todo por el instagram no sé si alguno de ustedes me sigue si hay gente que me sigue por el instagram y los veo por acá en youtube también sí eso lo sé pero bueno este a él este le encontramos una luminaria que la habíamos desechado yo creo que ya estaba para el tacho esa es aluminaria la vimos la vio mi esposo me la mostró y me dice podemos hacer algo con esto le dije obvio que sí porque ahora se usan la luminaria como con teledirigidas no como con palitos y la luz al final pero como este departamento es donde él vive es chiquito esta que encontró este esto es genial para él para él la pintamos la lijamos y quedó preciosa la verdad le pusimos unas lucecitas led cálidas y bueno el reciclado quedó en un momento yo empecé a hacerle algo empecé a ponerle unas rayitas una cosa para darle un toque más así como más juvenil no me gustó como quedó otra vez vuelta a lijar todo de nuevo y a pintar todo de vuelta o sea a veces pasa que no te gusta cómo queda pero le dimos una segunda oportunidad y quedó muy bonita este el quinto elemento que tengo para mostrarles es un espejo sal que los espejos ahora si están de última moda los chicos lo usan puestos en las paredes sin ninguna este agarre no están puestos así sobre las paredes muy caros o sea los lindos valen arriba de ocho mil pesos yo estuve mirando por todos lados muy caros y los que no son buenos son la verdad una laminita que uno dice esto es como una cosa muy finita y la verdad que no no me parecía algo infinitos no sé bueno teníamos un marco marco de una mesa que me había regalado mi cuñada saludos money gracias por la mesita que me regalaste hace como 30 años me regaló una mesita que la usamos para él y ella la había desechado porque estaba estaba rota en la parte de abajo nosotros la usamos como mesita porque la pudimos reciclar con el tiempo ya me hice otra mesa que creo que la mostré en algún vídeo que es como la hice con dos bancos de hierro y ahora es otra mesa la de living por supuesto 30 años este pero bueno quedó ese marco dando vueltas por todos lados agarró la lluvia la verdad pero es un marco de cedro de muy buena calidad entonces mi esposo me dice te sirve esto para el espejo obvio empezamos a mirar la madera preciosa madera la guijamos le hice así todo un tratamiento con un poquito de pintura y una cosa así medio 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 avejentada y le pusimos un espejo de muy buena calidad y ese marco espejo que al final el espejo completo salió 1500 pesos cuando en realidad si lo vas a comprar de ese tamaño y de esa calidad salía arriba de 8000 así que hicimos negocios así que bueno yo te mostré de todo lo que estuvimos reciclando sé que creo que está buenísimo que te puedan que si te sirve esto de motivarte antes si nos gusta tirar algo que ya no lo aguantamos por ahí lo agarra otro y ese otro que lo agarra y sea pero a mí me sirve entonces este bueno al que le sirve que se motive que pinte que restaure y que bueno que se que se come un poco y así podemos mover un poquito las energías adentro de la casa no hay una cosa que dice mi hijo de este cuadro este yo fascinada porque combina no con el que está en la entrada me gusta hacerlos combinar y me dice mamá que son esos papel higiénico que existe ahí bueno pero eso son las críticas de las críticas de entre casa que vamos a hacer esto no tenía nada que ver bueno yo lo voy a dejar espero que se motiven es la intención la intención es que no pensemos que ahí estamos siendo este este siempre estamos este pensando que todo es caro y que no no hagámoslo como un divertimento y si no queda lindo no está ya está lo sacamos y listo pero bueno por lo menos este hacer algo que nos que nos motiva un poquito voy a dejar un beso enorme espero que sigan bien los veo en el próximo vídeo